muy buenos días familias va a ser bueno unos días no buenas tardes porque está este coche tan echado para adelante a ver que nos marchamos familia nos marchamos no ahora saluda familia y hola salam alaikum es valjer nos marchamos a casa de mi madre hoy es sábado y nos vamos a que ahora nos vamos hoy es sábado y me voy con mi madre a su casa y con nora y nos quedamos allí a pasar el fin de fin de chicas bueno familia pues nos marchamos claro mi hija no está acostumbrada a conducir esta gasolina porque tengo que coger coche casi sin gasolina pero bueno yo creo que tengo para ir y venir no nos echaré un poquillo familia pues eso que nos vamos es sabadito hace un día súper bueno y nos vamos las dos chicas a pasar el fin de con la con la ya ya vis a mi sobrina mis a mi cuña que ven por ahí así pasamos la tarde junto a mi madre me está esperando que la llamaré porque ya es al mediodía he aprovechado la mañana para recoger todo en casa nos hemos duchado y tal y dejarlo todo recogido y toca aunque a ver mañana vuelvo voy yo que sé no sé es como que yo le toque a mi toque sabes al toque de la mati que nos vamos con la ya ya y os venís con nosotros aunque sea un ratito a pasar el fin de así que comenzamos nuestro día que ya hemos llegado familia voy a porque voy cargada y vengo para un día familia y vengo con una bolsa por si hace calor por si hace frío pijamas zapatillas dónde vas toma quiere grabar tú no lo quiero grabar que pesa que pesa que pesa el móvil mira la ya que fresca que pesa el móvil dice familia me he cogido este bolso demasiado grande lo veo es que ahora como no le llama grande yo antes me he comprado bolso grande porque si me tosó agua sus cosas o no sé que una ropa de recambio que se hace pipito allí hasta tatata pero no me hace falta ya en verdad no la baja no es mi muñequito en casa la ya tiene mucho muñeco no no déjalo ahí el muñeco por favor venga déjalo ahí venga baja mirar estoy estrenando estos pendientes de shame venían un montón era porque compré algo compré y me faltaba un euro y poco para gastos de envío gratis entonces añadí estos pendientes en chen o en temo en temo con la camisa creo que fue la camisa azul por cierto no sé si os acordáis que yo os enseñé dos conjuntos que me compré en shame que uno digo me queda un poco estrecho el pantalón es era uno rosa con la chaqueta larga el pantalón sabes y otro verde así como estampado bueno sí de marrocos vale pues sabéis que me di cuenta ayer cuando se dio cuenta mi hermana digo te enseña los trajes que me he comprado los sacos o los enseño dice que pequeño este pantalón no digo no yo me lo he probado y miro la etiqueta y veo m y la parte de arriba es l miro el pedido y yo pedí l digo ahora entiendo por qué de los mulos me aprieta un poco y he puesto la devolución aunque lo compré el 20 de marzo marzo no el 20 de abril el 20 de abril lo compré tengo 45 días para la devolución y ni lo estrenado están en armario me lo probé solo y he reclamado bueno que había un error que me han dado se han equivocado con la talla que manda la parte de arriba de una talla y la parte de abajo de otra y ahora he tramitado la devolución o que me hagan un cambio si yo lo quiero pero que me hagan un cambio claro así voy más más suelta más oversize sabéis no la deja eso bueno mirar tengo aquí esta bolsa que aquí tengo pues mi batido mi té mi aloe mi fibra he traído patatas panora miel snack he traído media sandía que tenía en casa y luego tengo un bolsón aquí no lo tengo que enseñar familia me costó 179 en aliexpress que es la sabéis que en el aliexpress si sois compradora está lo de lo de tres cosas por 599 o 579 vale pues se puede ser la bolsa que me pedí bueno porque se la vi a mel y me la recomendó la capacidad que tiene no llegan y dos euros o sea es que llevo ahí vamos llevo de todo mira está con la bandera marruecos voy a coger las cosas y vamos a picar a mi madre que ya le llama cuando echa gasolina que por ciento echa gasolina voy a le llama a mi madre dicho ya que se prepare porque ya son las dos y media ya no vamos directo a comer subo las bolsas que voy a cargar y nos vamos a comer y nos acompaña qué es la bandera de dónde de marruecos quien vive en marruecos el papá y de marruecos nombre papá nación marruecos qué poca luz en este sensor por favor verdad no porque aquí hay un florecente y éste está fundido bueno pues vamos a dejar el bolsón este ayer os enseño la bolsa que os he hecho de dos euritos y aquí estoy yo pero que no se ve esta es la bolsa que os quería enseñar por dos euritos espérate que le dé la luz mi madre como tiene decorada la mesa hola carmen hola cómo estamos bien ya se pregunta según te ya se le han quedado los dientes sí está cerrando la boca hasta el 5 de junio y porque tan tarde no nora no escucha escucha una solo una mirar a esa es la mochila que me desvío esta es la bolsita de 1,79 que me costó y sólo una porque nos vamos a comer ahora es plegable y se se plega y lo pones de una manera así enroscadito con goma está que la para el bolso sabe son estas bolsas de por si acaso no veis la marca de los plegues es una pasada pero tiene una capacidad no me lo esperaba a ver si me operaba porque ya se la había mi cuñada digo a la que bonita dice pues me dijo dos euros o sea no que me he traído yo mis chips está para nora que la ha cogido la sección del euro me traigo dos kiwis manzana el té la lo de la fibra batido proteína y la lo está ahí manzana sí y barritas de estas en la momento de yo me con mi nutrición a todos lados y ahora nos marchamos a comer no marchamos a comer familia que subió como traje sandía le he puesto la nevera hay fresitas y esto es no yo traigo yo esto es lipo botella que me la he preparado la botella esa grande dos litros pero para no traerme el muerto de botella y como me lo reparto aquí y así está me la llevo me la llevo ahora bueno pues ya hemos llegado tenemos cerquita y tienen carta y aparte luego tienen cositas así menús y tienen comida turca y todo vamos visual a la nora tienen pan de este redondito que es de queso más bueno mira que la tla ya ya quiere al otro lado vamos ven ven aquí se ve todo es donde se ve todo así tiene vista ancha y ahora ven venga pues aquí nos sentamos carmen mira la carmen con mi blusica de hecho que sí pero un poquito de peso no pero si ahora te quedas tres a veces te levantas queda bien levántate así hacer un poco dominar mira qué bonita a ver gírate es que chula que te queda muy bien soy un gusano bueno pues vamos a ver qué comemos mira aquí tenemos la carta mira besos bocadillos tacos hamburguesa hamburguesa está buenísima uuuh te acuerdas que compran que comimos el otro día cuando cuando cenamos la semana pasada espera alitas de pollo naves muslos de pollo mira ahí pero yo explico aquí tienes el pollo a la brasa que también lo he comido está súper bueno te lo traen como en mamá si lo estoy grabando no te lo estoy diciendo a ti lo estoy explicando y deseados de corderito entrecota la brasa solomillo luego tienes aquí costillas de cordero a la brasa mira esto lo pedí yo para mi cumpleaños que la ropa madri con cordero y especias está buenísimo este plato luego hay pollo al curry cordero al curry vegetal al curry lentejas al curry y ese es el pan que os digo que unos con queso creo que es este y este sin queso y está buenísimo y que más hay alguno pizzas y ya está pisa ensalada también ensaladas y refrescos no hay tu casa para comer no ahora por de bien vale por favor vale mira yo no me he pedido a nora bueno que le pedí yo hamburguesa de ternera que pan está buenísimo con quechú bueno nora come quechú con patatas no y aquí está el de mi madre que hemos pedido lo mismo pero en plato sabes sin que a cariño sin el pan porque le cuesta como ya si suelto aprovecha y para mí buen provecho y ahora falta al mí a los señores bueno y este es mi plato no se lo trae lo pedí ahora sí pero bueno da igual a roba mati con corderito que aquí están los trozos y por abajo imagino y este me ha hecho que es dulce no sé lo voy a probar a ver qué tal y me comeré esta ensaladita de nora que se le quita de la hamburguesa y ya está buen provecho recién ya hemos comido me retoma los labios de otro color que lo tenía el bolso pintalabios vamos a dar un paseito para que la abuela camine un poco que lleva toda la semana sin caminar y baja mi sobrina que me ha hecho videollamada bueno me ha hecho unas varias ya videollamada que hemos hecho y ahora ahora baja y vamos a entrar para que se sienta hemos comido súper bien me llevo arroz porque me ha puesto mucha cantidad y yo me comí la ensalada de mi madre así que me lleva un como tienen ellos también para llevar pues me ha puesto una bandejita de aluminio sabes como los canalones o el pollo alas pues me ha puesto ahí el arroz con cordero y para mañana oye o panora para luego buenísimo por cierto buenísimo pero claro era mucha cantidad también me lo hubiera comido pero digo no porque me he comido la ensaladita de ella y la lechuga de nora que tenía dentro hamburguesa también me la comió yo grababa los restos para mí de la ensalada vamos de parque en parque familia hemos terminado de comer el restaurante y nos hemos ido a caminar hemos estado en un parque abrir mi sobrina con su niño y está por aquí hemos hecho un reino muy chulo bueno y llamar ya viene corriendo ya viene a chupar cámara no mi sobrina mira que sobrina más guapa que tengo ahí nos parecemos iguales 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 como dos gotas de agua pues nada nos quedamos un ratito en este parque y mi madre se ha parado con aquí ha ido a ver a una amiga por ahí se ha quedado y ahora vendrá y mi madre ha ido a cambiarse por estela así que estamos bien con su madre su madre va a cambiar porque va a compartirlo en corto y es que hace fresquito y nos quedamos un ratito aquí y luego vamos a tomar un café o algo había quedado también con mi cuñada pero está por otro barrio y no sé al final si va quería ir yo al centro comercial al centro comercial es que te estoy escuchando se van cruzando las palabras quería ir al centro comercial a dar un paseito y tal pero hoy sábado tiene que estar así y la niña aquí disfruta más y estamos súper tranquilos es que no hay nadie mira hay alguien aquí con vida está haciendo mal sé que nadie vamos para arriba vamos para arriba creo que venía mi sobrina familia las 7 y 10 y tengo ganas de un café con leche familia vamos para casi madre voy a poner una cafetera se ha subido ella antes porque tenemos que ir al baño estamos en el parque de aquí de atrás de su casa y estaba mi hija con sus primos jugando y a la gracia me venía mi sobrina también y ahora viene mi cuñada de camino también así que vamos a pasar el resto de la tarde juntas voy a poner una cafetera voy a poner una cafetera ha venido mi puñada ya uy donde me veo refleja vale microondas vale pues menos que no me he quitado pañuelos todavía si no vienes aquí bueno lo voy a ir a quitar mi cafetera más chula le regalo a mi hermana a mi madre uy que la voy a parar me la cargo vamos a echar un cafelico no hay nada de dulce Inés voy al Lidl o al día no hay un día aquí sí pero el Lidl está muy lejos el día donde están el día el día el día espérate como va esto unos grasanes no sé la madre de chocolate yo no quiero nada voy a ir calentando la leche ay que he puesto la móvil ahí pues ya está vamos a hacer un cafelito aquí para todas bueno ya he puesto el cafetito mi sobrina ha bajado a buscar algo de merendar está aquí ya mi cuñada con su niño y ellos están merendando estas pastitas que he sacado que tenía mi madre bueno y mi cuñada también da igual si te enfoco si recordáis de ella ¿no? tú has escuchado tú no has leído nunca los comentarios cuando tú sabes los vídeos que te dicen solo cosas bonitas cuña más guapa que simpática muchas vencitos para todas eso aquí está mi madre que se acaba de duchar está hablando con mi hermana por teléfono aquí está mi sobrino con mi hija y están comiendo aquí guarrería yo cortadito bueno un cortadito café con leche pero la mitad esta noche no duermo ya verás y cafelito aquí para toda vez mi sobrina no sé si tierra café un pecito tengo aquí más café que he hecho bueno mirad veis estar aquí aquí queda café y he calentado la leche aquí a la vieja usanza familia no usado ni el microondas a ver mi madre pensaba mira mi madre usa esta leche ¿sabes? omega 3 esta de colesterol tal tal con leche desnatada y me sabía mal gastársela porque esta es cara pero es que solo viene esta me dice que da igual dejo un poquito de leche a ver si mi sobrina quiere pero creo que ya no es de café no lo sé ahora cuando venga a ver le preguntaré y ahora ya recogeré esto y vamos a tomar café el pelito ay pues ya han traído la merienda y ahora lo son de la comida eso tiene si eh han traído por cierto yo me he comido esto antes de que trajera nada por si acaso ¿sabes? mujer precavida vale por dos hay un zumito que ha traído mi sobrinita para los niños y cruzanos y cruzanos y cruzanos diez y media de la noche y voy con mi cuñada vamos a buscar cenas para los peques y vamos a coger unas pizzas he estado de limpieza profunda mega profunda del trastero que tiene mi madre que tenía ahí una de trastos y le he hecho una limpieza super mega ultra y le tira un montón de cosas que no usaba nada eso de que guardamos por si acaso por si acaso pues se lo he tirado todo y le ha quedado todo más limpio y más ordenadito y claro estoy pendiente de la hora digo vámonos porque a buscar algo de cena para los críos porque se va a aceptar de aquí está mi cuñi y eso la ya ya se ha quedado arriba con ellos viendo una película de dibujos y nosotras nos escapamos a buscar las pizzas pues ya está ya hemos pedido son 15 o 20 minutitos y me ha dicho que si quería que nos la llevan a casa por el hecho que nunca lo esperamos a ver podemos ir a casa de mi madre y dentro de 15 minutos venimos también no se puede que estemos aquí esperando mi madre es de que anda luego volvemos familia por las pizzas familia ya tenemos aquí las pizzas esta es de atún y esta la mitad es de kebab y la mitad es de jamón en dulce que mitad es para mi cuñada y para su hijo que le gusta entonces hemos pedido mitad y mitad y esta se entera de atún así que vamos a cenar que la Nora tiene hambre ah sí que esta es de kebab quizá buenas noches familia no la ha estado estoy grabando y me apaga la luna asquerosa no la está está la cama ya está con un pijamita en el lado de los dientes y ahora que se ha dormido ya ya se ha dormido ya se ha dormido irnos a la cama ya me lavo los dientes me ha aseado me faltaba la cara la verdad que esto es súper práctico mira y ya está mira y como no me he echado mucho maquillaje me he echado colores está la tele súper alta mamá la tele está muy alta eh le he tirado un mueble a mi madre ahí he hecho una limpieza lo he dicho verdad mañana haré más cositas aprovecho ya que vengo siempre que yo mismo la hago algo a fondo porque ella ya no la tele ha aflojado un poco mamá ahora la atiendo yo la tienes ahí la otra va a atender aquí pero abre la ventana no pongo el tender desde fuera ahora lo hago yo voy a las costillas ¿ven? ella ya no necesita ayuda se ha quedado roque ¿no? ella no está un ratito moviéndose y se cansa entonces pues vengo yo se lo hago yo y no me importa se veis yo agradecido a mi madre voy a estar mira me tengo la cara limpia familia van súper bien las usos muy esporádicamente pero es para estos casos en vez de traerme algodón el agua micelar el desmaquillante de ojo en vez de traerme tantas cosas me traigo esto y ya está el chimpún y me va rápido el otro día tiene un paquete porque se me secó porque como las uso muy poco se me seca y ya está ya nos vamos a la camita ya y vamos a dejar aquí el vídeo mañana encargaremos mañana encargaremos los he escondido yo mamá porque como no hay fundas para no se manchen cuando se seque la funda ya los ponemos mañana encargaremos pollito alas y ya está y ya por la tarde así ya me marcharé para acá la tarde bueno no es muy tarde me quiero ir ¿eh? no quieres que me vaya no voy a esta familia voy a quitar los farcillos también y se acabó ahora me lao la cara con agüito ves es que maquillaje no es solo colorete me quito los farcillos estos que estos son de ahora me patina la mano no puedo estos son de donde los compré en chain no en temu con la camisa ya lo he contado pues me miraron un montón de pendientes pero es el mismo tamaño todos pero diferente el dibujito ¿sabes? las formas son diferentes bueno familia yo me quedo aquí voy a atender la ropa a mi madre y nos acostamos mira veis este es como bañado o sea como grabado y no es redondo del todo o sea como más chafado es redondo ya lo enseñaré la cara a ay no puedo es que me patina las manos de esto familia me quedo aquí nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere y como siempre digo sed felices buenas noches dejadme comentar y lo leo en un ratito aquí te pones la sábana grande la sábana si vamos así chau